Sueños de campeón Aspirante a negociar la mitad de tu mundo Kamikaze en la intención De soñar un día juntos Guarda tu interior por si algún día vuelvo Con un disfraz mejor Cuéntame los cuentos que te apetezca contar Las dudas que tengas que regalar Las noches que nos comamos sin prometernos nada más Girar como un reloj Hacer nuestra esa canción Romperla con mi voz De fondo la traca final Sin lanzarse al dulce No hará falta que llegue septiembre Para ver si te echo o no de menos Cuéntame los cuentos que te apetezca contar Las dudas que tengas que regalar Las noches que nos comamos sin prometernos nada más Los besos que tuve y no pude dar Las despedidas sucias en tu portal Las noches que inventamos No hará falta que llegue septiembre Para ver si te echo o no de menos ¡Adiós! Amén. 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 Amén.